Yo soy secretario de comisión directiva y aparte estoy militando en la universidad y como el otro día yo participé en la concentración y la movilización y entregamos una nota de apoyo a los docentes, en realidad nosotros desde siempre estamos en la calle por el aumento del presupuesto educativo, la educación pública en general, porque hay colegios secundarios que vos ves y están peor que la universidad. Vos tenés un ejemplo en Río Cuarto, la Escuela de Bellas Artes, ahí la Libre Perini que el otro día estuvimos y bueno, hace falta necesidad de más presupuesto. Lo que vemos con preocupación es que las autoridades de la universidad de Río Cuarto no toman como la conciencia en sí que esta política, nosotros desde ATCTA Autónoma estamos en contra de la política neoliberal que lamentablemente democráticamente esta vez ganó la derecha argentina, el poder económico real, que es digamos esa política de ajuste, esa política de achique del Estado y va la universidad, va en ese camino. Un ejemplo claro fue el 13% que se descontaba en el 2001 por López Murphy. Me parece que nos tenemos que organizar, me parece que nos tenemos que movilizar en el sentido de oponernos a toda esta política de ajuste.